hola familia regresamos con el vídeo que les prometí donde vamos a platicar de cómo llenar esta solicitud para su meta venture correctamente porque tal vez esto está causando que muchos de ustedes no han escuchado ha escuchado respuesta de habla ok vamos a ver si lo podemos hacer rapidito y en la descripción del vídeo les voy a poner el link de todas estas páginas lo primero que tienen que hacer es asegurarse que tienen que van a tener que pagar los venture dues la renta mensual de tener su negocio esos se van a pagar tienen siete días para pagar al principio de cada mes si no pagan siete días después de que les digan ya es hora de pagar su renta les van a cerrar el negocio ya no nos van a dejar tener este meta de este meta venture importante que sepan cuánto se puede pagar al mes dependiendo en qué ciudad estén cuántos negocios del mismo tipo de meta venture hay en esa ciudad hice un vídeo el año pasado hablando más sobre este esto como ellos los de aplan van a calcular la cifra de la renta ok luego eso también importante que no había entendido bien esto pero parece que pueden mandar tres imágenes diferentes y tienen que ser de diferentes medidas una va a ser para la página lo que llaman el homepage luego el portrait luego el test up cada una tiene diferente medida y les voy a enseñar cómo pueden hacer esto gratis verdad muchos de nosotros no sabemos cómo hacer esto no tenemos un programa pero parece que encontré una forma de hacer esto estaba lloviendo hace ratito sobre los negocios para hacer el vídeo y me viene aquí al del hoyo el tiene diferentes imágenes tiene esta que es la principal y si entramos aquí a verlas su mercancía tiene esta donde está el balón que está cubierto en llamas esas son dos imágenes parece que podemos meter tres imágenes diferentes que se van a usar en diferentes se van a usar en diferentes lugares creo que esta la del test up background creo que es esta la de atrás la que está aquí con el balón en llamas aquí tiene el nombre de su negocio y estamos donde me regreso esta imagen creo creo que será el homepage para creo pero no estoy seguro una cosa sería que les mandara mensaje a los de aplan preguntándole cómo dónde se van a usar bien estas imágenes o pregúnte le pregúntele a alguien que ya tiene su meta venture cómo fue que dónde pusieron las imágenes estas pero parece que pueden subir hasta tres diferentes imágenes diferentes qué importante que entiendan eso si tienen 10 días para mandar esas imágenes una vez que reciban el correo diciéndole que los de aplan les dicen que ya recibieron su solicitud de meta venture tienen 10 días si no la hacen tal vez no los acepten o se tarden más porque porque digo porque digo eso porque acá dice meta ventures al launch en batches que las meta aventuras las abren lo que llaman ellos batches en grupo y creo que por esto por esto hay una confusión del de todos los jugadores que piensan que hay favoritismo en esto de las meta ventures porque algunos jugadores apenas meten su aplicación su solicitud y los aprueban en 23 semanas hay jugadores que metieron su solicitud hace 34 meses y todavía no les mandan respuesta puede haber diferentes factores factores por los cuales se están tardando con esas solicitudes pero digamos que cada tres cuatro meses es cuando meten todas estas meta ventures dentro del juego digamos que que sea el primero de mayo verdad cuando van a ser el siguiente si yo los tiene mi solicitud a principios de año en enero y otro jugador metió su aplicación esta semana a los y sacan todos estas los patches todo el grupo a principios de mayo se ve que este jugador que metió su solicitud a finales de abril tuvo favoritismo porque yo lo metí desde cuando y se tardó por eso creo que sé que se ve así porque no los no los aprueban no sacan esas meta ventures uno la vez sino en grupo cuando es que sacan todos las meta ventures en grupo no nos han dicho no sé si es cada cada trimestre la verdad no sé pero tengan por favor en cuenta esto otra cosa que habla aquí es que ustedes están de acuerdo que habla no se hace responsable del cuántas ventas van a tener ustedes sino que ustedes son los responsables de cualquier pérdida las promociones de su negocio ustedes 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 tienen que echarle ganas a esto familia aquí qué tipo de meta ventures tienen que tener lo mínimo importante que sepan que va a ser un showroom una fábrica un una tienda de jets de exploradores ponen su nombre nombre de usuario en el juego su nombre de usuario en el descorte a plan importante familia de que no lo saquen del descorte a plan porque va a ser difícil que abro no meta venture ok vamos a ver su correo que está relacionado con a plan aquí el nombre de su negocio de su meta venture que no exceda 30 caracteres los espacios incluye entonces por ejemplo que le pongan el mío barrio latino ahí son 1 2 3 4 5 6 7 con el espacio 8 9 10 11 12 13 solamente pueden tener 30 caracteres ok otra cosa importante que sé que no está permitido el ip intelectual propiedad intelectual por favor no pongan por ejemplo a barrio latino star wars este nombre ya está registrado es propiedad intelectual y no me lo van a aprobar importante que sepan eso busquen algo original por favor ponen la calle de la propiedad donde van a poner su negocio la ciudad si van a hacer una fábrica de los map assets map assets de los adornos pongan cuantos spark tiene necesitan un mínimo de 5 para poder eso si no digamos que va a haber una tienda de l jets o de exploradores voy a poner n a importante que pongan eso n a si no llenan esto bien es posible que no les aprueben su meta venture después su la descripción de su meta venture aquí muy importante familia aquí se va a hacer esta sección aquí ve que aquí dicen welcome y termina aquí en tricks bueno también aquí dice que pueden incluir links para para una página si tienen su si van a hacer y les recomiendo esto familia importante que hagan esto crean una cuenta en el twitter en el instagram mínimo no sé en el facebook para su negocio para que empiecen a hacerle promoción es la responsabilidad de uno mismo promover nuestro negocio he visto jugadores que cada rato están poniendo cosas en el twitter en el facebook tal vez instagram ustedes tienen que echarle ganas ponerle unas 234 horas de trabajo para hacerle promoción a su meta venture lo que yo voy a hacer cuando haga mi venta venture de transporte o el de la granja en el futuro en un año voy a poner la mitad en inglés y la mitad en español y voy a poner mis redes sociales el canal de youtube y más que nada y a lo mejor el de twitter pero tenemos límite de 425 caracteres mitad en inglés mitad en español tienen que tener una construcción ya una un edificio ya construido antes de mandar esta aplicación esa solicitud entre más grande más inventario pueden tener si son fábricas es lo que pueden tener también esto este número para ustedes que quieren hacer sus fábricas importante que le tengan que le entiendan perdón una fábrica pequeña sólo le pueden poner máximo 12 sparks para producir nfts si yo tengo 10 sparks no me conviene construir una de esas me conviene por lo menos un mínimo una de 10 para que así produzca más producto fabrique yo más pero si sé que ando buscando tesoros o que compro sparks entonces mejor compro digo fabricó una de 25 una fábrica larga grande nivel 1 porque límite es 25 pónganse a pensar eso porque si construyen una chiquita una pequeñita solamente le van a poder meter máximo 2 sparks quiere decir que no van a poder poder producir muchos nfts importante que le entiendan a eso luego aquí aquí le ponen que sí que van a pagar su renta si no le cierran el negocio aquí familia usen escriban en español primero pero que más quieren a compartir sobre su negocio su meta venture les recomiendo que incluyan algo que diga que uno de los propósitos de su meta venture es ayudar a la comunidad de habla hispana que ustedes se van a enfocar en esos jugadores para que tengan una mejor experiencia en el metaverso dentro del juego les recomiendo que pongan algo así los de hablan siempre quieren ver así como la vida y en la vida real como ustedes van a resolver el problema del consumidor el problema del consumidor muchas veces de nosotros es de que no hablamos inglés no escribimos inglés y muchos de los jugadores se les hace más cómodo tratar con un empresario que hable español por eso les recomiendo que pongan eso en la descripción escriban en español primero gusten el google translate el traductor de google para traducirlo al inglés ok bueno vamos a hablar sobre de estas imágenes para que hagan estas imágenes por estas medidas y hasta este link lo voy a incluir en él en la descripción del vídeo se vienen aquí a la adobe express van a poner a quien se aplopió el foro y aquí si verá ya lo tenía y van a poner esa imagen por ejemplo esta recuerden vean el vídeo de cómo crear el logo que subí apenas en casi 34 días para que hagan sus imágenes de su de su empresa ok aquí le van a poner que van a cambiarle la el tamaño donde dice custom aquí en estas como cadenitas se la quitan porque si cambien si la tienen aquí activada cuando ustedes cambien este número automáticamente lo copia aquí se le quitan la cadenita y digamos que queremos hacer una de 8 91 por 600 8 por 600 y miren cómo cambia creo que está el home page creo que es esta de acá creo que ese es el home page luego le ponen aquí download lo que sí les va a decir es que crean que por favor hagan una cuenta con con adobe si tienen yo tengo una un correo electrónico no sé falso que uso para cosas como estas que no quiero que me empiecen a mandar basura es el curso una vez que lo hagan su cuenta que es gratis van a poder bajar la imagen ya tienen una imagen se regresan otra vez aquí y después le cambian suban otra imagen y le cambian la medida 10 80 por 19 20 10 80 por 19 19 20 y miren cómo se ve ahí luego la otra 19 20 por 19 80 le ponen download y hacen lo mismo 19 20 por 10 80 por 10 80 que fuesta la de esta entonces la de esta como les digo creo que es esta imagen aquí ok esta de acá detrás esta del portrait no sé para qué para que la usan pero pueden tener tres por lo que me imagino pueden tener tres diferentes imágenes porque luego luego tiene esta la del home page luego la del desktop que es esta de acá atrás con el balón en llamas pero pregunten a alguien del que tenga su meta venture o lo se hablan a ver que les dicen ok voy a poner ese link ahí en la descripción del vídeo este de acá los veo voy a poner este link en la descripción del vídeo para que vayan y puedan así hacer su sus capturas entonces con el vídeo anterior ya pueden crear sus propios sus propios logos pueden usar eso también para crear estas imágenes y ya con esto pueden cambiar la medida de estas imágenes para la solicitud bueno así es que es lo que tienen que hacer familia aseguren de hacer todo bien seguir las instrucciones para que les acepten su meta venture déjenme saber en la descripción del vídeo si esto les ayudó como siempre dejen un like para que los nuevos jugadores puedan encontrar esta información muchísima suerte estas estos siguientes días que será que semana de sparks ya me fui a fresno y creo que en unos minutos empieza y a ver cómo nos va familiar bueno ya que tenga un bonito día no se les olvide visitarnos en el disco si no son miembros aún ahí estamos para ayudarlos especialmente a los nuevos jugadores recuerden que hay muchas propiedades todavía en winerka por comprar si quieren unirse al nodo que tenga un bonito día familia y nos vemos despuesito en el metaverso i